Ay, ¿en qué me estoy metiendo? ¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Cuando se habla de Pokémon, usualmente la conversación gira en torno a las criaturas del mismo nombre. No por nada la franquicia se llama así. Pero Pokémon no es solo monstruos, batallas y coleccionismo. También están sus personajes humanos. A ojos de la comunidad los hay de todo tipo. Están aquellos que son muy queridos por una enorme mayoría. Los hay sumamente odiados. Los que pocos recuerdan que existen y los que en mi opinión personal están en un pedestal muy alto. O sea, los sobrevalorados. Y ese es el tema que nos reúne aquí el día de hoy. Les hablaré de los que personalmente yo considero son los personajes más sobrevalorados de la franquicia. Pero antes de empezar, puede que sea un poco redundante, pero todo lo que van a oír en este video no es más que mi opinión personal. Pueden no estar de acuerdo conmigo y no hay ningún problema. Hasta los invito, luego de terminar de ver el video, a que ustedes mismos digan cuáles son los personajes que consideran sobrevalorados. Lo bueno es que la comunidad de Pokémon es muy comprensiva y no pasará nada por meterme con personajes muy queridos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sin más dilación, comencemos. Vamos a empezar con algo suave. En el puesto número 6 tenemos a Marnie. En la región Galar, el reunir las 8 medallas para tratar de hacerte campeón es un tanto diferente al resto de regiones. En otros lugares, retar a los gimnasios es algo que puedes hacer en cualquier momento, y solo necesitas al menos un Pokémon. Pero en Galar existe el desafío de los gimnasios, que es una competencia celebrada anualmente en la que los aspirantes a campeón deberán reunir las 8 medallas de la región para calificar en un torneo de eliminación directa, y así tener la oportunidad de enfrentarte al actual campeón. Esto hace que tengamos varios rivales y todos ellos tengan la misma meta en común, volverse campeones. Primero está Hobb, el hermano menor del actual campeón y un gran amigo nuestro. Él y nosotros entramos a la competencia gracias a la recomendación de Leon, el mismísimo campeón. Luego tenemos a Bid, un joven huérfano con aires de superioridad que siente una gran admiración hacia el presidente Rose, ya que todo lo que ha logrado ha sido gracias a él. Y por último está Marnie, que es apoyada por el Team Jell, quienes la siguen a todos lados y hasta sabotean a otros entrenadores con tal de que ella avance y sea la campeona. A ver, ¿por dónde empiezo? El principal problema que tengo con Marnie, y el por qué considero es un personaje sobrevalorado, es que a diferencia de los otros dos rivales, su presencia y relevancia en toda la aventura es mínima. Al punto de que puedes removerla por completo del juego y los acontecimientos no cambian en prácticamente nada. Hasta el trío de rivales de Kalos tiene más presencia y relevancia que ella. No se aprovecha para nada eso de tener al Team Jell apoyándola y saboteando a otros, porque casi ni la vemos. Otra cosa es su nula personalidad. Hop es un muchacho alegre pero con ciertas inseguridades. Beat es el rival odioso que nos trata mal que la gente tanto pedía, y Marnie es como hablarle a la pared. Caso completamente contrario a su hermano mayor, que sí resulta ser un personaje carismático y memorable. Tanto que el rato que pasamos con Pierce en el postgame del juego base, termina siendo un personaje mucho más interesante que su hermana. Marnie tiene una trama ahí de que hay que hacer que su pueblo vuelva a ser relevante a pesar de que no tienen un estadio ni un nódulo Dynamax, pero de nuevo el juego no aprovecha nada de eso. Y aún así ahí ves a un montón de gente diciendo que es el mejor personaje de espada y escudo. ¿Por qué lo dicen? Pues solo porque su diseño es bonito. En serio, solo lo dicen por eso. Y es que bueno, eso y su tema de batalla son las únicas cosas destacables del personaje. El resto es un cero a la izquierda. Algunos dirán, Nibi, ¿pero es que acaso un personaje tiene que tener una historia súper profunda y compleja para que me guste? No, claro que no. Pero hay una gran diferencia entre que te guste un personaje a ponerlo en un pedestal diciendo que es mejor y despreciando a otros personajes que están mucho mejor trabajados. Como Hopp. El cual sí es un gran personaje. Si un día hago un video de personajes infravalorados tengan por seguro que hablaré de él. Y también de Alder. Pero como sea, solo por un diseño bonito y nada más, Marnie logró tener a su propio Teen Gel en la vida real. Puesto número 6. En el puesto número 5 se encuentra a Cintia. Tanto la del anime como la de los juegos. Pero antes de que me lynchen, les diré que originalmente ella no iba a estar en este video. Esto iba a ser un top 5. Pero la metí por algo que pasó hace muy poco. Recientemente en el anime Pokémon Viajes se estrenó en Japón el episodio en el que Ash se enfrenta a Volkner. Y spoiler, Ash gana, sube de clasificación en el ranking y al final nos enteramos de que Cintia también está en la competencia. Y se encuentra en la clase maestra, donde están los entrenadores más fuertes. ¿Qué pasa con esto? Que me encontré con un montón de comentarios en varios lugares diciendo que Leon y Raihan solo están ahí por el poder del guión. Que Cintia es la que debería tener el puesto número 1. Porque ella está muy por encima de ellos dos. Solo porque en los videojuegos ella es la campeona más difícil de vencer. A ver gente. En los videojuegos hay que saber separar lo que es el canon del gameplay. Y les puedo dar varios ejemplos. En Pokémon Platino se establece que Volkner era un líder de gimnasio tan fuerte que perdió la motivación de pelear por no encontrar retadores que estén a su altura. Pero eso no significa que en cuanto a gameplay sea el líder más difícil de vencer. Es un líder de tipo eléctrico. Un tipo con una debilidad muy explotable como lo es el tipo tierra. Usando un Pokémon con terremoto lo podemos vencer muy fácilmente. Caso contrario al de Rourke. Que es el primer líder de Sinnoh pero su combate suele resultar ser mucho más complicado por el altísimo ataque que tiene su cránidos para ese momento del juego. Si hablamos de jugabilidad es más difícil ganarle a Rourke. Pero si hablamos de canon, Volkner es más fuerte. Otro ejemplo. En el competitivo de la sexta generación, Talonflame era uno de los mejores Pokémon por su habilidad única Alas Vendaval. Que le daba prioridad a sus movimientos de tipo volador. Caso contrario al de Moltres que a pesar de tener la misma combinación de tipos y ser legendario, era muy malo. Eso es en cuanto a gameplay porque en el canon un Moltres es mucho más poderoso que un simple Talonflame. Y eso nos lleva a Cynthia que en el gameplay sí está pesada. Eso no lo voy a negar. Tiene un equipo muy bien construido. Pero si nos vamos al canon podríamos decir que ella está al mismo nivel que Dianta. La diferencia es que Dianta resulta muy fácil de derrotar porque su equipo no es muy bueno en cuanto a combinaciones de tipo y sinergias. Y que XY en general son juegos más fáciles de lo normal en esta franquicia. Pero canónicamente es una entrenadora muy fuerte. No por nada es campeona. En el anime ya se ha dejado claro lo fuerte que es Leon. Y este mismo lo ha demostrado. No es fuerte solo porque el guión quiere que sea fuerte y ya. De hecho si nos vamos de nuevo a los juegos hasta Raihan está por encima de Cynthia. Aunque sea solo un líder de gimnasio. Porque ahí se estableció que este no puede derrotar a Leon y volverse campeón de Galar. Pero si lo quisiera podría sin muchos problemas ser campeón de cualquier otra región. Con esto no digo que la Cynthia del anime sea una entrenadora débil ni nada por el estilo. En la temporada Diamante y Perla ella demostró en más de una ocasión lo fuerte que es. Pero aprendan a separar la jugabilidad de la historia y de paso a separar también los personajes del anime de los juegos. Antes de acabar con este puesto y claro luego de terminar de ver este video. Les recomiendo mucho un video del canal Convergencia Digital. En el que se explica con muy buenos argumentos cuáles vendrían siendo los 10 entrenadores más fuertes de los juegos. Les dejaré el link abajo en la descripción. Puesto número 5. Ay Serena. Ya todos deben saber las razones por las que este personaje se encuentra aquí. Aquella compañera de Ash que muchos ponían en un pedestal solo porque estaba enamorada del protagonista. Y así se ganó a un montón de gente. A pesar de que tardó cerca de 40 episodios para empezar a ser relevante. Y para hacerlo recurrieron al típico cliché de me pongo a llorar y me corto el pelo porque eso automáticamente me da desarrollo de personaje. Y todo eso fue producto de ponerse triste por perder en su primer intento en algo que solo estaba probando a ver que tal. Y que al final terminó dejando para irse a hacer concursos en Hoenn. No sin antes hacer que su único propósito además de babear por el protagonista sea decir a qué ciudad o pueblo toca ir ahora. Y ojalá fuera solo eso porque si de verdad le querían dar el enfoque de estoy enamorada del protagonista. Al menos hubiesen tomado la molestia de desarrollar un poco eso porque Ash nunca se mostró interesado en ella. Y aún así dicen que su relación es canon solo porque antes de que se despidieran ella le robó un beso a Ash. Y este se quedó como, ah ok te me cuidas. Y posterior a eso tuvimos el famoso Serena en Alola. Gente haciendo campañas en Change.org y spameando las redes sociales de los encargados del anime para que esta acompañara a Ash en la siguiente temporada. Cosa que obviamente no sucedió. Aunque tampoco voy a ser tan duro con ella. Si bien considero que su ejecución fue mala, no voy a negar que si tenía una que otra idea interesante. Como el no saber qué hacer con tu vida y que tus padres quieran decidir por ti. Eso y que actualmente parecen ser más las personas que odian al personaje que personas a las que les gusta. Solo hay que ver las reacciones que salen cuando en la actual temporada se confirma que un personaje antiguo regresa. Un poco más adelante veremos a otra compañera de Ash. Pero mientras tanto, puesto número 4 para Serena. No nos vamos muy lejos porque ahora toca hablar de Ash. Más específicamente, el Ash que vimos en Kalos. Aquí no profundizaremos tanto. La gente que ya me conoce sabe que considero a esta versión de Ash como la peor de todas. Incluso peor al visto en blanco y negro. Ese al menos tenía personalidad. Le he dado apodos como Kirito con gorra porque para mí, y sé que para muchas otras personas también, eso es. Un Gary Stu carente de personalidad, el mundo gira en torno a él y todos no paran de dejar en claro lo genial que es. Cuando solo es un estereotipo de protagonista que encuentras en un shonen genérico. Y de los malos. Dicen que es la mejor versión de Ash porque aquí si pelea en serio, es el líder del grupo, trae a Serena y a la de pelo azul cuyo nombre ya ni recuerdo, vueltas locas y el greninja de la profecía, etc, etc, etc. También muchos dicen que es la verdadera continuación del Ash que vimos en Sino. Y oye, si eso fuera cierto, estoy seguro de que no habría hecho tanto drama solo por perder en un gimnasio porque, ¡desarrollo de personaje! Y luego ves a varios diciendo que en Sol y Luna lo resetearon y volvió a ser un principiante. Mira, no sé tú, pero en Sol y Luna Ash sí sabía lo que hacía. Pero como el enfoque de la temporada es la comedia, para ellos eso no cuenta. Al menos en la comunidad de habla hispana, muchos con el tiempo se han ido dando cuenta de lo terrible que era el Ash de Kalos, y por eso no se encuentra en un puesto más alto. No hablaré aquí de su relación con Alain y de la Liga Kalos porque eso me lo estoy guardando para otro video. Puesto número 3 y medalla de bronce para el Ash de Kalos. ¿Alguna vez les ha pasado que de niños vieron una serie o jugaron un videojuego que les encantó, lo revisitaron ya siendo adultos muchos años después, y no pueden evitar decir, vaya, esto no era tan bueno como yo lo recordaba. Eso me ha pasado con muchos juegos, como uno de los Rugrats para Nintendo 64, que era un intento de Mario Party, y con el personaje que tiene el puesto número 2 y la medalla de plata, Misty. La recordaba como un buen personaje, pero hace no mucho me volví a ver las primeras temporadas sin las gafas de la nostalgia, y en retrospectiva es probablemente la compañera de Ash más floja de todas. Al principio, el motivo por el que viaja con este y con Brook es para que le pague su bicicleta. Luego, conocemos a sus hermanas, y esta dice que cuando regrese al gimnasio será la mejor entrenadora de Pokémon de tipo agua, y eso es todo. Su función en la serie no suele ir más allá de estar molesta con Ash y ser la niña del grupo. Muchas series que tienen tres protagonistas suelen tener la regla de que dos serán personajes masculinos y el tercero un personaje femenino. Esto último para atraer a dicho público, muchas veces cometiendo el error de que este personaje femenino es mucho menos interesante que los masculinos, y al menos yo siento que ese viene siendo el caso de Misty. Si la comparas con otras compañeras, sus motivaciones y trasfondo se quedan muy por debajo. Aunque claro, hay que tener en cuenta que esta era la primera temporada de una serie que aún estaba definiéndose. Pero como fue la primera compañera de Ash, ya es la mejor para muchos que no pueden ver más allá de la nostalgia. Es más, la temporada blanco y negro tiene muchas similitudes con la serie original y no son coincidencia. Se nota muchísimo que la iris de esta serie fue hecha a partir de Misty. Ambas se quieren especializar en un tipo de Pokémon, fastidian a Ash constantemente o le hacen notar sus fallos, le tienen miedo a un tipo de Pokémon en específico, etc. La diferencia es que Iris sí es un personaje con un trasfondo mucho más interesante, pero como no es Misty, ya la suelen tachar de la peor compañera de Ash, a pesar de que ambas salen del mismo molde. Puesto número 2 y medalla de plata para Misty. James es un personaje muy querido por mucha gente, pero la verdad es que... Nah, mentira gente, no se crean. James se merece todo el amor que la gente le da y mucho más. Ahora sí vamos con el verdadero primer lugar. En la temporada Diamante y Perla conocimos a Paul, que sería el rival de Ash en dicha temporada. Y nah, mentira gente, ya de nuevo. Paul es el mejor rival del anime y dudo muchísimo que alguna vez alguien lo supere. Ahora sí vamos con el primer lugar. De verdad, de verdad, de veritas, de veritas y ya no hay broma. En el puesto número 1 y con la medalla de oro, tenemos al que considero es el personaje más sobrevalorado de toda la franquicia, y ese es Red. El de los videojuegos. La razón por la que está aquí, ya la hablé a profundidad en un video sobre mitos que muchos creen que son verdad, y es que por ahí hay una buena cantidad de gente que tiene a Red en un pedestal que está encima de otro pedestal, ya que por ser el primer protagonista, lo idealizan como el entrenador más fuerte de todos los tiempos, aquel que nadie ha sido capaz de vencer. Y para creerse esta fantasía, estas personas se han inventado y autosugestionado hasta en serio creer que los post-game de los videojuegos no son canon, ya que si lo fueran, significa que otros protagonistas han sido capaces de vencer a Red. No importa que en la historia principal de otras entregas se haga mención a acontecimientos que ocurrieron en los post-game de otros juegos, como sería, por ejemplo, el arresto a los sabios del equipo Plasma en la historia de Blanco y Negro 2. Arrestos que ocurrieron durante el post-game del primer Blanco y Negro. No, 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 no. Todo lo que implique que mi amado Red haya perdido al menos un combate nunca pasó porque no soy capaz de concebir dicha idea. Por esa razón, considero a Red el personaje más sobrevalorado de todo Pokémon. Puesto número 1 y medalla de oro. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, le quiero dar las gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Agradecemos muchísimo su apoyo y estén atentos que luego se vienen más sorpresas para los miembros. Sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! En serio. ¿Saben qué otra cosa me choca muchísimo de Red? Que hay gente que toma como la versión oficial del personaje. Esos fanarts en donde lo dibujan todo larguirucho, todo flacucho y con los ojos rojos así, todo veggie. Ay Dios, que ridículo, en serio. ¡Gracias! ¡Gracias!